Aproximadamente 13 o 20 horas recién un llamado también por un incendio, un principio de incendio en una casa. Bueno, acudimos en un móvil pesado con cuatro bomberos. Nos vimos que el hogar había producido un foco. Bueno, fue controlado por los dueños de la casa, así que no pasó más dores, solo daño materiales. Y bueno, nuestra función fue controlar que no haya peligro para los propietarios. ¿Y cuáles habrían sido las causas de este incendio? Por lo que nos comentaban, la gente, los propietarios, el hogar de la casa. El hogar de la casa fue quien inició ese foco. ¿Y las consecuencias que provocó? Daños materiales mínimos, por suerte. Ellos ya estaban ahí en su casa. Así que por suerte, daños materiales mínimos. Y en primer lugar, asistieron allí los mismos propietarios y después ustedes cubrieron allí la zona o se fijaron para ver que no se propague en ningún sentido. Exactamente. Ellos lograron controlarlo. Así que nuestra función fue más que todo controlar que no haya peligro y no haya otro nuevo foco. Pero por suerte, de hecho, muy leve. Vale. Entonces, reiterar el tema de las recomendaciones de acuerdo a los diferentes tipos de calefacción. Y bueno, en este caso, un hogar. ¿Cuáles serían las medidas principales como para evitar cualquier tipo de siniestro? Lo fundamental es que estén aisladas. Sabemos que las viviendas aquí en las villas es mucho de madera. Entonces, para todo este tipo de calefacción, estén bien aisladas de ese combustible. Mayormente, todos estos tipos de incendios que venimos teniendo son por eso, por la calefacción.